Bienvenidos una vez más, estamos en la tercera parte de la revisión nuevamente con mis queridos amigos Sudaka y Topo Pablo y que mejor forma de partir que tomar una de las cartas que han dado más que hablar últimamente en Hearthstone estamos hablando de purificar la carta de Priest y vamos a darle el pase a Sudaka para que nos diga exactamente que está bien y que está mal con esta carta es interesante porque plantea una posibilidad de combiar con otras cartas pero a su vez es como muy lenta lo bueno que tiene es que robas una carta, entonces tampoco se compensa, de última la podes ciclear muchas veces el Priest tiene turnos muertos así que capaz que hay turnos que igual no harías nada y tampoco es tan malo pero por ahora se ve difícil como poder sacarle valor con las posibilidades que tenemos pero es una carta que se ve interesante, no diría que es mala porque hay que ver en qué deck puede funcionar y con qué otras cartas acompañarlas pero tiene una mecánica interesante y al robar una carta tampoco es como como que por más que no te salgan los combos igual de última robas una carta, entonces hay que ver Pablo se está muriendo por hablar, yo creo que algo quiere decir acá, parece que no está muy de acuerdo con lo que decía Sudaka no, es que pienso que el juego en sí tiene muy pocas cartas que se benefician silenciándolas estaba pensando está el Ancian Watcher, creo que el 4-5 por 2 el 4-5 por 2, perdón sí, después tenemos el Argen Watchmen, algo así el 2-4 por 2, por 3, 2-4 por 2 2-4 por, no, por 2, por 2, por 2 sí, a ver qué más puede ser, puede ser el 7-7, que notas, que... el que dijiste tú Dani sí, el 7-7-4 hay uno que se sube a la mano cuando juegas el Hero Power, pero no sé qué tanto se beneficiaría y después está... hay uno que no puede... no, 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 el Sillited sí, el 3-3, pero ese no lo podés jugar nunca en PRI no, es 3-5 por 3 3-5, sí sí, pero igual es como, por ejemplo, si quieres un 3-5 por 3, juegas PRI de Dragones y juegan los Blackwing Technician sí no, sí, no, aparte sería imposible jugarlo en PRI la legendaria... o sea, definitivamente en las cartas que hay ahora, parecería que esa carta no va a funcionar, pero... si sale alguna carta más que tenga, no sé, algún efecto copado, puede estar interesante, supongo que lo van a hacer porque si no, como no tiene mucho sentido, la carta está en sí misma, ¿no? sí, pero... ahora que termine, Pablo, la idea de... ¿por qué la gente reaccionó tan negativamente ante esta carta? igual hay otra carta casi como lo mismo, digamos, ¿no? que es silenciar por cero obviamente no roba cartas, pero... tiene otro plus que puede silenciar algo del oponente o tuyo y generalmente uno silencia algo del oponente eso es verdad lo que está diciendo Pablo, ¿no? cuesta ver... realmente una situación en que le esté sacando valor a la carta ese es el problema, me parece ya, pero para mí... es positivo que ya haya una carta que haga lo mismo por ejemplo, para mí lo bueno que tiene Purify es que existe Silence por cero ¿por qué? porque cuando queramos armar un deck con todas estas cartas de las que ya hablamos va a ser más consistente no vas a tener solamente dos activadores para la 7-7, por ejemplo, por 4 que sería inútil si no tienes Purify porque también tienes Silence probablemente también tengas el Spellbreaker que son... buenas opciones pero para mí lo que es tan negativo de esta carta es que sale, como dices tú sin el apoyo, sin la carta de uno ¿dónde está la carta de un maná que tú quieres silenciar? porque lo ideal sería jugar una carta de un maná para silenciar y después purificarla y tener una carta potente en el primer turno y robar la carta algo más o menos que lo que vamos a ver con el Enchanted Raven y la marca de Echark ¿no? eso para el Priest no va a existir y el problema es que el Priest estaba tan tan mal o está tan tan mal en realidad que uno estaba esperando cargas particulares sufre mucho el Early Game ¿no? como que sufre mucho el Early Game antes cuando estaba Zombie Show como que tenía más consistencia el deck ahora... o sea, no hace nada prácticamente en los primeros turnos y en esta meta no te puedes dar ese lujo porque te pasan por arriba enseguida claro y esta carta, como tú al comienzo dijiste ¿puede llegar a ser buena en el futuro? cuando se arme un deck donde sea sinergístico y que pueda llegar a ser consistente simplemente porque tienes tantas cartas que se benefician pero hoy en día no sirve no, exactamente sí, sí creo que eso lo recibe en el peor de los casos yo creo que nunca va a servir bueno, Pablo dice que nunca aunque hiciera un deck bueno, lo pasé porque es un deck así como dice Dani que de un deck onda de silencio de silenciar tus propias criaturas lo encuentro como... es un deck condicional o sea, es un deck que cada carta necesita de otra carta o sea... es como raro e inconsistente parece ¿no? pero de cualquier forma podemos seguir adelante simplemente diciendo que purificar no... incluso aunque le saques el value no es una carta espectacular no es una carta que te rompa el juego y que te arregle una clase que uno generalmente considera que está débil esta no es la 7x7x4 definitivamente no a menos que la combines con el... con la estatua ¿verdad? ahí sí es exactamente a menos que alguien a menos que alguien algún genio se invente un mazo que no sé que ahora no esté que solo a él se le ocurra y funcione ¿no? pero parecería muy raro ¿no? sí, la verdad es que el press necesitaba cartas sólidas cartas que sean consistentes cartas que lo devuelvan al meta y purificar no es eso de esto tengo un video completo sobre purificar creo que dejo el link por ahí pero pasemos a la siguiente carta y partamos con Pablo ahora ya que Sudaka es muy bueno para interrumpirnos así que probablemente nos va a interrumpir de cualquier forma es el historiador este por 2 1 3 grito de batalla si tienes un dragón en la mano descubre un dragón puede ser interesante en un deck control estamos diciendo que te da es un motor una carta motor porque te está dando otra cosa que además te está dando un body quizás es malo un 1 3 pero a mí me parece un poquito malo y te voy a dar mis razones porque mirá si lo comparás con la carta de Priest bueno esta es una carta neutral y la de otras de clase pero comparalo con el 1 2 de Priest que busca bichos con Dead Rattle ejemplo y yo creo que es mucho mejor porque el otro siempre cumple con la condición acá tenés que tener un dragón en la mano para que se cumple esa condición lo veo un poco débil pero esta carta es neutral si si lo dije pero no sé lo veo un poco inconsistente en ese sentido aunque igual a su favor hay que decir que que un dragón parecería más fuerte que un minion random con Dead Rattle un random dragón parecería mejor que un que un minion con Dead Rattle en el peor de los casos te ayuda a asegurarte que vayas a seguir teniendo un dragón en la mano el problema es tener un dragón y lo malo también es que no es dragón en sí mismo que eso también podría ayudar no sé supongo que sería un poco mejor creo que están dando varias cartitas como para ir a tratar de armar un paladín de dragones lamentablemente no vamos a llegar al plato fuerte de ese arquetipo pero creo que no hay tanto que hablar de esta carta ¿verdad? pareciese que tiene muchos condiciones tienes que tener un dragón te está dando un body que no es tan bueno claro eso es lo que yo decía si lo comparás con la carta de prie este tiene uno más de vida pero tenés que tener un dragón para que se cumpla la condición entonces como que se ve medio mal mejor el otro por ejemplo ahora a mí me gustaría ver cuál es la densidad de los dragones y más o menos con qué probabilidad puedes sacar una amenaza de late game asegurarte una carta poderosa como para eso muy probablemente supongo que ese es el punto a favor en contra de muchos dragones eso muchos muchos bueno vamos a pasar a la siguiente carta que es la que le gustó a mi amigo de arriba y que me cuente por qué le gusta tanto esta carta a los dos nos gustó me parece a Pablo también le ha gustado es muy buena porque te permite en turno 5 podés hasta matar 4 bichos que tengan 3 de vida o sea ganas la mesa instantáneamente a costo de vidas no sé más que un arma es como un removal de mesa pero una de la mesa del otro porque tu mesa no la mata o sea es muy rota y está claro que va directamente a control no va en otro tipo yo esta carta la veo mucho mejor que la Gorjaul por ejemplo pero mucho mejor y la Gorjaul es una carta muy jugada hoy por hoy sí porque son dos turnos antes que son valiosos y no solo que son dos turnos antes sino que el turno que entra ya limpia puede hasta limpiar 4 amenazas ponele que 4 es muy optimista pero fácil te limpia 2 o 3 ya de una claro y te la deja ahí puesta esperando el otro bicho que te baje y lo mata de nuevo sí sí no no yo esta carta la veo hasta medio imbalanceada te puedo decir no sé habrá que ver cómo se adapta el meta pero yo le veo un potencial tremendo creo que debe ser de la mejor carta de las que ha salido o banda ahí el de bestia que pone otra bestia es muy bueno también pero yo creo que esa y esta deben ser las dos mejores un poco triste que no haga la cara ahí se estaría rota algo malo hay que tener o sea creo que no es tan grave no es tan grave que no vaya a ir que no vaya a la cara o sea generalmente con las armas lo que querés es tradear los bichos más si estás jugando en warrior ¿no? entonces yo la veo muy buena su bot 3-3 por 3 grito de batalla le da a un una bestia un dragón y un burlock más uno más uno ahora voy a partir yo para poder hablar antes de que se me lancen ustedes cuando yo veo esta carta pienso inmediatamente en la clériga que es una carta que a mí me da siempre me gustó mucho antes del nerf esa carta básicamente era por 3-3-3 y cuando entraba le dabas más uno más uno a cualquier carta positiva tuya ¿le podías dar al rival? no creo que no no, no sabía me acabo de enterar y era 3-3 y la bañaron o sea no la bañaron perdón la nerfearon y quedó 3-2 porque al parecer era muy fuerte todo el mundo la estaban usando estamos hablando de cuando solamente estaba el set clásico porque obviamente no habían tantas opciones no habían tantas cartas no habían drop 3 buenos ahora sí muchas clases tienen drop excelentes de a 3 sobre todo el brujo ¿no? también tenés abran hay más cosas el tema es que esta carta te restringe a que sea bestia dragón o murloc pero tiene el plus de que si tienes más de uno de estos tipos te los bufé a ambos eso partiendo de ahí la carta como que no encuentro que sea inútil ni derechamente mala es como que tiene un buen efecto por el costo como que mal mal no está el problema es hacerla funcionar el problema es las alternativas que tenga esta carta es como ¿en qué deck vas a tener bestias dragones o murloc querés esta carta en esos deck no sé para mí está como en el como yo veo esta carta digo como que puede llegar a ser algo pero no sé no me inspira tampoco tanto armar un deck con esta temática yo creo que esta carta el mejor de los casos va a bufiar algo o sea empecemos que va a ser imposible que bufes esas tres cosas a la vez estamos claros en eso ¿cierto? sí sí es como ¿dos? hasta dos creo que es imposible es difícil ganarse el gordo del fin de año debe ser o sea tienes que pensar que puedes tener un murloc tiny fin en la mano y lo juegas el mismo turno que esto por cero y tienes una dos vale o sea lo único la única play donde podré bufear dos sería turno uno fieldy turno dos pantera con sigilo y tirar esto sería lo único pero aún así me parece medio difícil la pantera con sigilo o podés tirar un fiery dragon también la de druida podés tirar un fiery dragon también claro pero no yo como dice Dani el encuentro si tú juegas esto para eso encuentro mucho mejor la clériga es un buff seguro puede que defienda menos pero si o si te va a bufear algo y esta lo veo muy difícil que bufe una cosa creo que no se va a jugar algo más estoy de acuerdo más o menos con Pablo es como muy difícil combinar ese tipo de minions juntos y que sea efectivo y si que tantas bestias dragones y murlocs podés meter en un mazo además que te estaría obligando a armar un mazo con todos esos bichos juntos que como que parecería que no van a funcionar juntos bestias dragones y murlocs como que serían parece un combo muy raro y no sé si la encuentro muy difícil bueno antes de que pasemos adelante si te puedes asegurar que vas a bufear por lo menos una carta tiene suficiente value una 3-3 por 3 que da más uno más uno a una criatura tuya si yo creo que si te aseguras siempre una sería muy buena pero lo veo difícil y tu Pablo si la habilidad fuera más uno más uno claro si ahí si bueno entonces la esperanza no está tan muerta para esta carta es una carta hay cartas mucho peores en la ecuación esta carta en algún momento pero parecería raro imaginarse un mazo en el que esta carta funcione o sea en que juegues suficientes y además que el mazo sea consistente porque o sea parecería haber un mazo que entre dragones bestias y murlocs funcionen bien juntos esa es mi opinión más o menos a lo que yo voy es que puedes simplemente hacer un mazo que sea solamente bestias y usarlo para darle más uno más uno y eso podría tener un poco más de lógica si o un mazo de bestias que juegues capaz que un findie o algún murloc o un fairy dragon alguna de esas no sé algo así pero al menos esta carta creo que está más cerca de en algún momento poder ser útil que otra no 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 se ve no se ve tan mala se ve como extraño que entre en un funcionamiento en un deck vamos a la siguiente que es el golem de la vajilla también hablé de esta carta en un video igual voy a poner el link pero estuvimos conversando un poco de esta carta antes y a ustedes les gustó bastante les gustó la idea del sub de descarte partamos con Sudaka para que me dé su opinión completa bueno se ve muy muy interesante porque descartar una carta y que en vez de descartarse te meta un 3-3 en la mesa tiene mucho potencial no sobre todo si pensás a la hora de jugar a un mazo con con Soulfire con Doomwarts con el 1-3 nuevo que también sale una capaz que una la Sukus y en el peor de los casos es por 3 mana un 3-3 que tampoco es que sea tan horrendo ¿no? es un pelado sin combo si ¿cuántas veces el robo termina siendo pelado tempo? y para los que no sepan lo que es el pelado es el agente del IB7 o el 3-3 que da combo 2 de daño ya los entendieron si ¿pablo? si esta carta me parece que va a ser jugable quizás en algún hay que tratar de armar algún arquetipo ahí de descarte y por último no sé si correrá bien en un digamos en un su normal que juegue doble Doomguard doble Soulfire habría que testearlo pero me parece que esta carta va a ser muy jugable para mí una de las cosas que aporta mucho a la carta es bueno ahora está el imp 1-3 que robas cartas cuando descartas y también está la bibliotecaria de Villa Oscura que es de la canción pasada creo que es por 2 de maná 3-2 cuando entra descarta una carta y cuando muere roba una carta y esa es una carta en particular que está como en el siempre estuvo como en el límite de ser jugable porque básicamente lo que querías era que fuera tu última carta en la mano la jugabas y simplemente era 1-3-2 roba una carta o sea un acaparador de botín mejorado ahora una carta de que por sí llega a ser casi jugable cuando tienes la posibilidad de activar esto por ejemplo va ganando puntos o un fist of haraxus también que yo me olvidé de nombrarla el puño de haraxus que también cumple una función parecida entonces todo apunta a que el warlock de descarte va a poder ver juego todo apunta a que es suficientemente interesante por lo menos para testearse para testearse extensamente esta es una de mis cartas favoritas yo creo creo que esta es mi carta menos favorita porque le tenia miedo si porque encuentro que que es mas aburrido que te ganen en turno 2 porque porque activarla en turno 2 es super dificil es una play super inconsistente es como en turno 2 jugar sucubos y justo que descarte esto es como en turno 1 no pudiste descartar lo que de la madre si vos tenes esto en la mano es el dream es el dream no es que sea inconsistente porque cuando no te sale tampoco es tan malo y si te sale casi ganas la partida no esta bien pero es que yo estoy diciendo cuando me encuentre el warlock de descarte el ladder y me meta esto junto con una sucubo en turno 2 voy a llorar mucho no y te van a meter y te van a meter turno 1 el diablillo cosa de robar una osea va a ser peor de lo que crees dani si si me la van a meter completa eso es lo que me están diciendo maldito no cáncer papu maldito su sabes como va a estar pablo no no esta jugando mas su pablo es verdad no pero con esto va a volver va a volver con esto vuelvo voy a irse todo lo que indica claro y bueno ya lo dijeron ustedes y yo ya di mi opinión en el video así que pasemos al portal del claro de luna por 6 de maná recupera 6 de vida invoca un esbirro aleatorio de 6 de maná lo mas importante de esta carta es que te esta dando un esbirro por el coste completo del hechizo este hechizo es un basicamente estas ganando los 6 de curación casi gratis si a mi te tengo que decir que igual no me gusta mucho porque curar 6 de vida yo no lo veo tan bueno no me parece algo que te vaya a servir tanto y sea tan importante y si bien esta bueno que saca un esbirro de 6 y los esbirros de 6 por lo general son buenos como que dependes mucho de que esbirro que sale entonces al ser random si a mi no no me convence no creo que vea juego para ti Pablo estoy viendo los esbirros de 6 y hay bastante buenos no no son buenos ojo ahora los esbirros son buenos pero le tengo un poco de miedo al random capaz que igual mirá lo que decían de Jogsarbon que no se iba a jugar que no se que y ahora para mi es un mejor Hellbot de cierta forma el problema es que es por 6 no por 5 quizás 6 es muy tarde quizás los 2 adicionales de curación que no estas obteniendo puedan ser significativos como contra agro pero por ejemplo es una carta que funciona bastante bien para un deck de control que corra Mediv porque es un hechizo caro que esta poniendo presencia en la mesa y obviamente con ese deck probablemente quieres curarte porque si eres un deck de control es muy posible que te hayan golpeado la cara repetidamente estás metiendo 2 drops de 6 random se ve bueno lo que pasa es que hay que ver si si el problema en general es que esta carta es de druida y hay que ver como va en druida si si a mi de por si la carta no me gusta pero bueno capaz que después me termina la meta me termina traicionando y se termina siendo buena pero no se yo como que veo que el random minion como que puede ser te puede salir bien como te puede salir mal y no se lo veo medio inconsistente con ese lado pero capaz que estoy equivocado no se yo creo que por ejemplo el coste ya para mi demasiado 6 y digamos que la habilidad de curarse tampoco me gusta o sea yo le prefiero no me gusta la habilidad el vez que me de no se ataque por ultimo no o si fuera hacer 3 daños por ele o en vez de 3 daños y y al ser de coste 6 le da muy poca versatilidad al deck yo encuentro mucho mejor la carta el feral rage que te da más 8 de armadura o 4 de ataque porque esa carta más versatil ahora comparemoslo con la yo se me olvidó como se llamaba pero la criatura de warrior que es 5 5 por 6 y gana 5 de armadura que estaba en GBG si si ya se cual la la shield maiden no se en español como es la algo así esto parece esto pareciera a primera vista ser mejor o sea obviamente la armadura tiene sinergias y la armadura es mejor que la curación pero es bastante parecida bastante comparable si es verdad se puede decir que que si pero bueno la diferencia es que esa era de warrior esa era de warrior y como que en warrior tiene mucho más sentido ganar armadura o que en ruta no es un mazo tan controlero y tan como que si eso eso es lo que me pasa a mi por ejemplo a mi me llama mucho la atención en la carta la shield maiden mucha gente dijo que no se iba a usar porque los drops de 6 en general eran buenos que nadie iba a sacar un cairn para poner una shield maiden que nadie iba a sacar una silvanas para poner una shield maiden y obviamente no fue el caso esto esta carta a mi me gusta bastante el único problema es que es de druida y no se como va a funcionar en druida me gusta la idea no se si esta el mazo pero es como lo contrario que lo que dices tu básicamente yo le tengo mas fe pero estoy completamente dispuesto a aceptar que me puedo estar equivocando como tu dices lo contrario igual tenis que tener en cuenta el punto de que por ejemplo en el meta actual se juega el token yoc cierto y la gracia de ese deck es que tu juegai digamos spell barato y los combiais con otras cartas que son teacher y cosas así entonces en verdad el coste es bastante molesto para mi además que curarse en ese mazo de shock no es algo que estés precisando generalmente utilizas o removal o generar tokens de alguna manera como que curándote en ese mazo no no entra mucho no esto está más como para untado tenés el feral rage que te puede curar y te puede servir capaz que en algún determinado momento pero también te puede servir para remover esta carta no o sea es curarte o curarte está está sacando un minion fuerte pero capaz que en ese momento no precisás curar nada no sé igual puede ser que sirva porque también podés curar un taunt dañado por ejemplo y ahí como que le sacarías más valor si podés curar un bicho muy fuerte que esté dañado ahí le veo como mucho más utilidad pero hay que ver que tantas veces vas a poder hacer eso pasemos entonces a la siguiente que es el gigante arcano por 12 de maná 8-8 cuesta uno menos por cada hechizo que hayas jugado durante la partida alguien quiere tomar las riendas de la discusión Pablo Pablo que si no está interesante esta carta para yo ¿o no? es muy interesante porque tú generalmente en en los decks que juega yo que sea Tempo Mecho o Druida digamos creo si no me equivoco turno 6 ya estáis jugando alrededor de 6 estrells 5-6 estrells podemos decir que en el mejor de los casos puede ser una 8-8 por 6 de maná ¿no? si no parece tan rota pero también tenés que pensar que la podés de repente es una partida que esté tipo media estancada y media peleada en midgame por así decirlo que con Shock generalmente muchas veces pasa eso y capaz que ya vos ya jugaste por ejemplo 9 spells y en tu turno 9 en tu turno 10 estás haciendo por 3 mal un 8-8 entonces se ve muy buena sobre todo en Shock Druida ¿no? es el único paso que creo que estoy seguro que por lo menos se va a jugar uno no sé si en mago tenés tantos spells como para sacarle tanto valor en Jog Hunter probablemente tiene que ir porque Jog Hunter usa un King Elex por ejemplo esta carta probablemente va a ganar la justa si te sale siempre obviamente eso te quita la posibilidad de sacar Jog Zeron o desde la justa pero esta carta igual es buena y el Jog Hunter juega chisos todos los turnos Jog Hunter se ve muy buena no la había pensado no la había pensado si si no la pensaste porque un tier 4 tier 5 bueno pero esta carta es la carta que puede hacer que un tier 4 lo pase a ser un tier 2 y aparte que también hay otras cartas interesantes de Hunter la que los secretos son gratis es la que el secreto nuevo con el King Elex es muy buena porque te aseguras de ganarla siempre prácticamente y encima le vas a sacar valor en algún momento entonces se ve está bueno con jugarlo después de tirar Jog cuanta que hay tirado 14 de spell el Jog te hace robar cartas limpia la mesa te robas esta carta con coste 0 limpias la mesa y ponies esto después de hacer Jog lo jugas seguro es verdad claro porque Jog generalmente roba cartas tiene toda la razón imaginate si te sale el hechizo ese de pícaro que robas una carta y te hace 3 copias y después del Jog le metes 3 de estos y acostarse ahora la pregunta es si metes 2 copias eso yo creo que es la pregunta yo creo que con una es que 2 suena arriesgado en druida pero en hunter como dice Dani yo creo que pueden entrar 12 porque como tenes el King Elex el King Elex lo ganas siempre literalmente siempre porque ni siquiera perdes con un deadwing o sea podes perder contra otro igual de estos porque en la carta en la meta de hoy no hay cartas de más de 10 manas jugándose claro no se está jugando el Sea Giant por ejemplo que de repente aparece un su pero no lo he visto mucho si se gana ¿cuánto cuesta? 12 creo 12 12 si a ver no 10 no cuesta 10 cuesta 10 3 solo cuesta 10 si 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 le gana todo o sea si sale esta carta del ELEC la robas instantáneamente digamos pero está interesante está bastante buena para está muy interesante aparte en esta meta nueva de Joxaron o sea parecería que va a tener lugar aunque sea un pequeño lugar pero yo creo que se va a ver si a mi lo que más me voló la cabeza es lo que dijo Pablo que Joxaron generalmente te roba cartas pero no las puedes jugar en el mismo turno esto si esto la vas a robar y va a ser una 8 8 por 0 si porque para los spells que juega Joxaron te quedan costados te quedan como ¿se activan esto? no, no, no no activan esto no tienes que jugar un Joxaron de 12 no, pero digamos que tirar un Joxaron de 12 no es muy difícil tampoco no, no es verdad es verdad es verdad bueno o sea en la play obviamente por decirte no tenís manos tiráis Jox te limpia la mesa y te hace robar y te hace robar esto y ya lo metes si, si, no, no se ve bien se ve muy bien bueno pasamos a la última carta que vamos a revisar ahora que es Mediv el guardián ya estuvimos conversando nosotros de esto fuera de la grabación hemos hablado bastante yo también tengo un video de esta nos tocó todas las cartas de las que hice un video en particular así que dejo los links en la descripción Mediv es una carta 7-7 por 8 de maná que cuando la invocas te da un arma 1-3 y cada vez que lanzas un hechizo te invoca un esbirro del mismo coste y le bajas 1 de durabilidad es básicamente una piedra de invocación hecha arma que cada vez que se activa pierde 1 de durabilidad o sea tus siguientes 3 hechizos te están dando un esbirro aleatorio gratis del costo del hechizo es decir que a mí personalmente ya sabés que me parece más allá de que sea mi carta porque es medible pero la veo un poco lenta o sea tiene potencial igual porque el arma como que tiene unos efectos locos pero a mi entender se ve muy lenta yo creo que como dijo Dani la otra vez tiene el plus de que su habilidad sí o sí se va a cumplir o sea sin contar de que te destruyan el arma obviamente sí bueno pero no va a pasar muchas veces eso digamos igual tampoco o sea yo creo que va a pasar casi siempre o sea si tú bajas esto yo sí voy a usar la otra habilidad porque sí sí es difícil solo rompiéndote el arma ok te matan el próximo turno yo la comparé con Lord Haraxus en el video Lord Haraxus es una carta lenta cuesta 9 de maná te da habilidades muy potentes para los siguientes turnos invocar un elemental 6-6 por 2 es brutal generalmente las partidas que logras jugar Haraxus en una mesa estable ganas sí siempre y cuando no te maten en uno o dos turnos que es una de las razones por las que Haraxus no ve tanto juego y tenemos que Haraxus ve un casi win condition de algunos decks contra control claro por ejemplo te lo bajan contra warrior ahora las diferencias hay dos diferencias importantes uno que esta carta es neutral otro es que no te baja la vida 15 dejándote vulnerable ante una mesa o sea si la partida la tenías bien bien controlada esto lo vas a jugar y obviamente estás poniendo la 7-7 instantáneamente en la mesa tu ponente tiene que lidiar con el cuerpo 7-7 ahora obviamente por lo que dijo Sudaka por las comparaciones que estamos haciendo esta carta es imposible que vea juego en un deck que no sea control pesado pero también es imposible que vea juegos o si no por así decirlo en un tempo lento o sea puede ser en un control pesado puede ser como en un tempo más orientado a control un tempo match por ejemplo es que igual es difícil porque si te fijas para recuperar lo lento que es esta carta necesitas hechizos pesados o sea si juegas por ejemplo esta carta para jugar dos hechizos de uno de maná y uno de cinco es como que no no bueno la idea es hacer un tomo del cabalista ponele y partir después después de eso sí pero es el tempo match lleva muchos hechizos o sea la ganancia es destruir un esbirro del oponente con el hechizo y después hay que hacer un blizzard el turno después de tirarla porque congelas la mesa te aseguras que no te maten y como que ahí metes un bicho de seis y después ya tenés otro turno más que puedes sacarle valor sería como la carta o un frost nova mismo un frost nova parecería bien también porque claro te da el tiempo para encontrar otro hechizo entonces básicamente es una carta que tiene el potencial para para destruir una mesa para funcionar como un win condition el problema es que dependes de tener hechizos caros dependes de poder controlar la mesa entonces es difícil por ejemplo haraxus lo juegas y ya el poder de héroe lo puedes jugar lo puedes jugar lo puedes jugar el infernal lo puedes jugar el turno del siguiente y de ahí para siempre solamente apretando el botón acá tienes que tener el hechizo pesado en tu mano para sacarle value y eso lo hace más difícil le vas a sacar value a tres hechizos y Dani es que estoy pensando en lo que estás diciendo tú de los hechizos caros se me viene a la mente ahora que ojo no necesariamente tienes que jugar hechizos caros por decirte coste tres ya me parece interesante coste tres hacia arriba me parece muy interesante por ejemplo tirar una bola de fuego tirar una bola de fuego y tirar un esbirro es mucho value claro eso es lo que decía yo ¿verdad? cambiar el tiempo hay que limitarse al coste de digamos de tirar una spell gigante de siete para que te tire yo por ejemplo con Fries Nova lo veo bien porque vos generalmente haces esto y al otro turno seguramente el otro tenga algo de mesa ¿no? porque en tu turno ocho no estás removiendo nada de la mesa y se supone que vas a estar un paso medio lento que vas a estar atrás entonces supone que haces esto y al otro turno haces tipo un Fries Nova ya metes uno de tres jugás algo más pones otro más y como que quedas bien parado parece ¿no? claro o sea lo que habría que ver es si esto puede ser una condición de victoria para decks de Yogg-Saron que estén más orientados al control ¿y no podrá tener un lugar en Freak Mage por ejemplo? yo lo pensé también el gran problema es que es que Freak Mage generalmente no está orientado a poner esbirros pero ¿podría cambiar radicalmente la forma que los jueces o sea los hechizos los vas a tener podría ser yo voy a entrar como en Freak Mage como para tener un win porque a veces el Freak Mage se le complica ¿no? y tipo no pierdes un win condition ya sea porque tiene que gastarse los hechizos en combatir la mesa o algo no soy un jugador de Freak Mage capaz que alguno me dice mira este burro lo que está diciendo pero pero tú baja esto en Freak Mage y al otro turno pierdes o te rompen el bloque eso es lo que pasa con el Freak Mage sí eso entre lo que dijiste tú y lo que dijo Pablo fue mi proceso de pensamiento cuando vi esta carta dijo oye esto podría quizás andar en Freak Mage y es como sí quizás pero Pablo lo que dijo ¿no? es como dependes mucho de tener el bloque después de quizás tener el segundo bloque y aparte de la mesa que empieces a poner no es instantánea no es lo mismo que preparar pero quizás un Control Mage sí en el pelo yo lo veo bueno hay que encontrarle el lugar el poder está ahí el problema es como es como activarlo y creo que en la tónica como de las cartas que hemos visto ninguna es derechamente inútil sí o sea como que se ve se ve difícil de encontrarle juego por así decirlo como que en esta meta parecería como que no tienen lugar pero como que tienen potencial que si la gente descubre bien cómo rodearlas o en qué mazos utilizarlas o también cómo combinarlas con más cartas con las cartas nuevas que salieron y las cartas que van a salir o sea parecen cartas interesantes definitivamente ¿no? como que siempre necesitan del de o o qué más falta como que falta esa cosita en todas las cartas como que sí digamos que por sí solas no están rotas claro por sí solas creo que hay muy pocas que están rotas digamos el hacha esa de warrior y la que clona una bestia esas dos como que son las únicas dos que digo así estas dos cartas para mí van a estar rotas y así el 2-2 de druida pero ese no parece tan roto ¿no? parece que a lo sumo está bien digamos claro es una carta que sabes que está bien pero no no está rota tampoco yo las otras dos que te dije antes sí las veo en mi entender bastante rotas bueno esta es la tercera parte entonces de la revisión de cartas de Karazán muchas gracias Sudaka muchas gracias Pablo que d mechanizado ¡Gracias por ver el video!